Hola, 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 hola Y hay música de Chocobos Sin embargo Toca hacer misiones secundarias Así que Y... Y chiquillos, hay que encontrar a los chiquillos también Por cierto, estarán repartidos por el pueblo Bueno, por el pueblo, por el sector, vamos Pero como un pueblo Que... Tal vez debería empezar estas cosas cuando termine de cargar Pero no, no lo haré Vale, bonitas gafas Menos mal que tienes las gafas Las gafas molan Oye, te las cambio por un chiquillo De estos que vamos a secuestrar Uh Voy a coger primero todas las misiones secundarias que vea Ahí hay otra Pero teníamos que buscar... Teníamos que hacer varias cosas Y sé definitivamente Cómo entrar al menú donde veíamos esas cosas Aquí Que sepamos, tenemos que recatar Chocobos Tenemos que recatar chiquillos Y luego más misiones secundarias Así que voy a coger Todas las que pueda Y misiones secundarias Hala, hacer a cascoporro De hecho, una está aquí al lado No, pero esto es parte de los Chocobo Uff Hay algunas... Muy lejos La patrulla errante está por algún motivo en Cuenca No sé cómo han llegado hasta allí Pero vale Consigue más información Ok, consigue más información es parte de la historia principal Y podemos ir a bastantes sitios Según todo este mapa Y definitivamente podemos ir a la iglesia Así que vamos a la iglesia Con un poco de suerte no habrá... El argumento no nos impedirá pasar a coger la materia que nos dejamos La pregunta a la cual Me hago ahora es ¿Y cómo demonios se iba a la iglesia? Pero me parece que vamos a dar vueltas de forma aleatoria Creo que según el mapa Puede que una de las misiones secundarias esté por aquí dentro No ¿Y qué es este símbolo? Otro punto de Chocobos, ¿verdad? Vale Podría coger el Chocobotaxi para moverme a los sitios Seguramente sea la forma buena de llegar hasta la iglesia ¿Hay algún... ¿Alguna parada de Chocobos por aquí? Supongo que esto es una parada de Chocobos Ah, perfecto, sí que puedo Sin embargo Creo que hasta que no haga la misión de los Chocobos No voy a poder hacer más viajes a más sitios Porque definitivamente no puedo No puedo ir a... A la iglesia desde aquí Y santa madre de Dios No, no me acuerdo Y es imposible que me acuerde Pero bueno Vamos a ver misiones Ah Ah, coño Chiquillo Chiquita, ¿qué haces en el barrio de las Furcias? Como pregunta Buena idea Buena idea ¿Han hecho a los chiquillos como demasiado pequeños? Les han puesto cara un poco de... De demasiado infante Vamos De... Bebé grande Más que de chiquillo Eh... Tiene la música de Chocobos ¿Qué más quieres? Oye ¿Y vosotros? ¿De qué vais? La misión se llama DJ Betty Es otra misión distinta Pensaba que era parte de encontrar a los críos Canciones he cogido Todas las que creo que había No os gusta la música de Chocobos Vamos a tener un problema Por aquí Que me pongo con la espada como loco Y ya está ¿Qué importa? Hay música de Chocobos Maldita sea Si no se anima a la música de Chocobos No sé qué hacer Había otra canción de Chocobos Me parece Posiblemente Ah, Hip Hop A ver, ¿cuándo? Chiquilla Vamos a tener un problema tú y yo, ¿eh? ¿Y si voy a poner la de antes? Conociendo este juego Querrán que ponga alguna canción Con música De jazz Porque el jazz definitivamente No es música deprimente Es la más entretenida Tío, mira, es que es la canción de Chocobos ¿Qué más quieres? Y el tango, a lo mejor Es el tango de las lágrimas Ah, no importa Esta vez tiene sentido Pero lo de antes no lo comprendo Tal vez el perrete No vas a decir otra frase Y además no puedo saltar esto Ah, sí que puedo saltarlo Costa del Sol Pensar en sitios mejores Como no aquí Sí, 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 sí La gente está triste Pero a lo mejor es por otro motivo La canción principal en modo jazz No A lo mejor necesito más información O más música Pero creo que no va a ser tan fácil Aunque Sigo yo Que debería seguir probando canciones Por si acaso Pero Esta misión entonces No es parte de la patrulla errante Yo estaba seguro Que iba a ser de la patrulla errante Pero no Y tiene tres partes Tengo más información aquí Una buena melodía Acompasada al ritmo adecuado Pone de buen humor a cualquiera La canción de los Chocobos No les pone de buen humor No quiero saber nada de este barrio Deberíamos derrumbarlo también Aunque No es el barrio rojo Y Hay bailecitos Debería preguntarle a lo mejor Al tío de los bailecitos Y o al gimnasio Ellos saben de ritmo Está buscando pistas de música para la gramola Ve al mercado muro Encuentra una pista Llevas a la Betty Prova a producirla en la gramola Tengo que encontrar nuevas canciones Creo yo Pero por si acaso Pongamos El tema de batalla No El tema del don Si les gusta Eso es para matarlos Pero puedo intentarlo Los oprimidos Creo que no debe ser una buena opción Tío La música de batalla no La música de batalla mola La música de Johnny B Le gusta a todo el mundo Madre mía Todo el mundo es un crítico De verdad No les gusta nada el don Si que ya por lo menos No hagas la misma animación exacto Esta por ejemplo Yo que sé Al azar No tendría sentido Vamos a buscar Es evidente que no vale Con ninguna de las canciones Que ya tienes Es una excusa Para encontrar más canciones Pero Ea Hablando de canciones Hay una cerca Vosotros tenéis música Dármela No sé dónde estoy No veo un pijo Ah Por fin Se me han acostumbrado los ojos Tú Tienes canciones Probéeme de canciones No Solo canciones ¿Y si te digo que sí? ¿Me das una canción de regalo? ¿No? Tal vez Que yo sepa No me he copiado Es la Es la canción del punto de guardado ¿No? O de Creo Pero ¿Cómo consigo adquirir música? Tú dar música a mí Usualmente me dejan comprarla Pero en este caso no Y no lo comprendo Tal vez debamos resolverlo Con violencia ¿Puedo robar algo de aquí Que intercambiar luego Por música? Por Dios Que mierda de habitaciones Hemos dormido aquí Con los papeles en el suelo O sea Vale que se supone Que es que son barrios deprimidos Y todo eso Pero escobas creo que deberían tener ¿No? Vamos Digo yo Sobre todo en un lugar Que vas a cobrar Aunque creo que no me han cobrado Por dormir Y todo eso O sea No es que las cosas estén en mal estado Es que han dejado Mierda tirada por el suelo Un poquito de respeto a los clientes Por Dios Oye Chiquilla Ven conmigo a pegarle una paliza Al tío este Que no quiere darnos la música Ah A lo mejor Tú tienes la música Inquietante tío Encargado de cuidar la esquina No te había visto Entro y miro al Hola No hay nada Como relajarse Por algún motivo Pensaba que no ibas a hablar Sí ¿Y esta música Va a entretener a la gente? ¿Y la de los chocobos No? Yo creo que va haciendo falta Creo que han tirado El distrito que no era Es evidente que aquí Están todos mal del oído Esta Esta Sí Te hace pensar Porque nos han derribado A nuestro distrito Que si no Hasta ahora pensaría Que Sinra no ha hecho nada malo Porque primero derrumbaron el vuestro Así que De hecho mira Lo están reconstruyendo Qué detalle No me había fijado Claro que es que me da tortícolis De mirar para arriba Tiene partes reconstruyéndose aún Y van a tener que volver a ello Porque mira la nuestra Pero Primero tiraron el distrito 5 ¿Sois el 5? Creo que sois el 5 O tal vez el 6 Pero Está ahí Reconstruyéndose No me había dado cuenta Pero sí Les gustan canciones de mierda Así que probablemente La primera vez derrumbaran El sitio este Nada más que porque No tiene sentido Del oído nadie Esta música la compré ya Pues De todas formas Vamos a tener que dar vueltas Con marrachos Haciendo múltiples misiones Así que no tenemos prisa Una cosa es no tener prisa Pero otra cosa es Tener que estar contigo No he analizado nada Chiquillo No he estado participando A ver Voy a salir antes de nada Para ver si me dices Que tienes cosas nuevas Nada Entonces asumo Que no tienes nada nuevo A tomar por saco El chiquillo Gimnasio Seguro que en el gimnasio Tienen que tener música Por Dios Podemos hacer otro entrenamiento De baile De esos Oye Hablando de entrenamiento De baile ¿Tú eres el del honeybee ¿Qué haces aquí? A lo mejor si me has visto otra vez ¿De un equilibrio sublime? Porque Llámame loco Pero yo pensaría que Tifa está un poco desequilibrada Pero vale Sí 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 Estas misiones Son las que molan La reina de las dominadas Y tanto Vamos a por ellos Tifa Aunque he olvidado Cómo era el minijuego Pero no importa Nivel 4 Secreto de dominadas Ah mierda No Es que ahora es distinto Pensaba que iban a ser sentadillas Como en realidad Pero que los reyes eran sentadillas O como se llame Ahora son dominadas Vale Tienes que ganar un duelo de dominadas Debes establecer un buen ritmo Para realizar más repeticiones Que el oponente Imagino que esas cosas Van a desaparecer después Presta atención a los iconos En pantalla Para saber Si te caes de ahí macho Tiene que ser Un poco Te puedes hacer algo En la pierna Bla 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 En caso de empate Se encontrará como una derrota Vaya Presta atención a los iconos En pantalla Para saber Tienes que hacer un cuadrado O sea En lugar de un cuadrado Tienes que hacer Una figura de 8 ¿Vale? Eso a lo mejor Eso a lo mejor Me va a complicar Creo que me voy a perder Un poco con El orden de los botones Cuando lleves varias Desaparece a la ayuda Y deberás guiarte por los movimientos Para saber por donde vas Y todo el rollo No me ha dicho Que tengo que spamear Ningún botón esta vez Aunque hay 3 páginas De explicaciones ¿El orden de los botones Cambia cada ronda? Si realizas varias dominadas Seguidas El ritmo de Tifa aumentará Si pulsas los botones Enferno tarde o temprano Te caes de culo Guay Al enfrentarse A oponentes Con más aguante O sea Que este tío No va a ser el desafío final Tifa empezará a cansarse En ese caso Tendrás que pulsar repetidamente Vale Son las mismas mecánicas Pero distinto Figura ¿Qué hacer? A lo mejor La primera Me voy a caer de culo Pero bueno Es poco tiempo Me he adelantado Vaya Es que Parece que va más lento este Que el otro minijuego ¿Por dónde empiezo? He hecho siete Es el número Que nos encanta hacer En todo Así que suficiente Ah mierda Son varias rondas Ah claro Que cambia Uff Ok Ok Bueno Por lo menos Es el primer desafío Imagino que habrá tres Es el número mágico Para estas cosas Uff Me cuesta acordarme Del orden A veces Le da al cuadrado ¿Lo ves? Esto es una cosa Del demonio infernal No comprendo El orden Podría ser peor La caza de este minijuego Se la ponemos En la radio Seguro que les encanta Hay malos perdedores Hay buenos perdedores Y hay gente como ese Esa es la actitud Que hay que tener Tengo que entrar más Dime que hay más fases Por favor Por favor Por favor No podemos irnos Sin hacer eso Esas cosas No se dicen a la ligera Un segundo No Solo es una fase Macho Déjame hacer más Aunque si son tres Minijuegos Esto se va a hacer más rápido Pero tío Estos son tres fases Es lo suyo No podemos volver al gimnasio Y no hacer tres fases Está prohibido Hemos desbloqueado El nivel suboficial Esto tiene más Esto tiene Suboficial Quiere decir que luego Hay oficial Y Y oficial de primer Y capitán Y comandante Y general Y lo que sea Necesito más rondas Y estáis bonitos aquí Paraos Siempre lo hay No No termines la frase ahí ¿Tú? ¿Tal vez tú? Vaya que sí Nivel suboficial y veterano Ahora sí Por cierto Hemos conseguido El ejemplar de artes marcianas Legendarias Nivel 3 ¿Dónde está el 2? Nos hemos perdido el 2 Salvo que sea otra recompensa De algún otro minijuego Que no hayamos hecho aún Pero me falta el 2 Tengo el 1 y el 3 Y así Es una forma de leer los libros Nos vamos a perder Todo lo del medio Vamos a hacer el segundo nivel Un momento Este es el cadete Este es técnicamente El tercer nivel otra vez Eh Que importa Pues lo hacemos otra vez Pensaba que era el suboficial Pero ya me metieron en el minijuego Tampoco tarda tanto Son dos rondas cortitas Mierda Era triángulo Le iba a dar a la X Y entonces me quedo pensándolo Pero bueno Ya se ha terminado A veces me cuesta recordar el orden Sé que es una figura de 8 Pero a veces La figura de 8 Puede ser en varias direcciones Y a veces me confundo Esto en los niveles superiores Va a costar más Le damos pronto Me cuesta un poco más Hacerme con esta mecánica Que no con la otra Ah formas Como ya digo Hoy no esperaba tener que estar haciendo minijuegos El otro día me sorprendieron con Ey Más Misiones secundarias Pero Si tenemos que hacer minijuegos Que sea esto Es buena cosa Ahora Ahora Tú no era con quien me tenía que enfrentar Para nada ¿Dónde está el suboficial? Ese era el ruso Suboficial Sí, ok Perfecto Una materia de no sé qué Oh coño Son materias Eso es bueno Oye Esas miradas No impongas Espacio personal Cuando te haya que machacar algún botón Eso me va a cortar el rollo bastante Pero lo estoy pillando poco a poco cada vez más Hacer dominadas ya es complicado Pero hacer dominadas y pararse en el sitio Eso tiene que ser imposible ¿Cómo están haciendo? Para esperar a que le dé al siguiente botón O no Machacar otro botón distinto Yo no comprender Nada Pero definitivamente Ahora lo estamos haciendo Ligeramente mejor al máximo Aún así El último nivel va a ser Jodido de la hostia 25 Vale Antes de nada Materia taumatórgica que era Tengo ya varias Eh Magia Vale No veo por qué no Lo importante es hacerlo Tú tienes que ser nivel experto Gracias Cinturón de campeón Uh Otro cinturón para Tifa Al juego Sí, por qué no El cinturón está chetillo Aunque esperaba algo nuevo ¿Cómo te has caído a la D3? Es por amor de Dios Que tú eres el El pro Joder Te voy a perder el respeto Se pillas una buena racha Aunque él ya está en su buena racha Le da el triángulo ¿Lo ves? Agh La cagamos Ni siquiera me dejan darle ningún botón Me ha empatado o superado Nada más que por eso Si pillas una buena racha es lo que tiene Que despegas En un momentito Nah, se puede remontar Aunque imagino que será complicado Eso ha sido para que no nos durmamos en los laureles No pasa nada Esto está hecho ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que ahora me caigo de culo Solamente por decirlo Lleva 40 el mamarracho Menos mal Esa caída me va a venir bien Nooo Por los pelos Exige un recuento de votos Por dos no Por una No ha llegado a completar la suya Y yo no he llegado a completar la mía Porque era de machacar botones No vale No vale No vale Ha sido trampa Me daba el sol en la cara Si esto lo tiene que hacer Barret Directamente arranca Supongo el palo del techo O algo Menos mal que te recuerda en el orden Cada vez que hay que parar A machacar el botón Porque si no Lo tendría bastante más jodido La música es cojonuda Para entrenar Ha sido una buena primera ronda Esta vez sí Aún así no le sacamos tanto Porque el tío mete el turbo Del copón Usan más chetos que yo A lo mejor podía ir un poco más rápido Pero no quiero arriesgarme a hacer algo como esto La cagamos Por lo menos no llegaba a mucha velocidad Esto no debería cortarme tanto 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 El rollo Si pierdes toda la velocidad que llevas acumulada Es peor Pero de todas formas el contador No puedo No voy a poder Aún así Una caída es la muerte Peor incluso Da igual cuando sea la caída No puedes caerte Hay que hacerlo sin caerse Básicamente es lo único Hay que hacer Lo cual no quiere decir Que puedas ir lento Porque al fin y al cabo Si vas lento También te caes Tal vez debiera Intentar concentrarme un poco Por lo menos El orden de las teclas Ahora sí que lo veo Y me acuerdo Y no me confundo yo solo Aunque tal vez no debiera decir Esto en voz alta Venga tío Le he dado demasiado pronto Pues está un poco jodido La cosa Puedo remontar en la segunda vuelta Pero no sé yo Dios No se ha visto Quiero ir más rápido De lo que voy Necesitamos esta canción Para la gramola Definitivamente Aunque aún así Seguramente siga poniendo La música de los chocobos Son chocobos Son bonicos Y adorables Esto con los dardos No pasa No, con los dardos Había tardado más Seguramente Los dardos me costó más Porque se movía De forma aleatoria Y era súper jodido De controlar Ahora Menudo tiempo de carga Casi tenía que haber terminado El minijuego A ver si en la nueva generación Con los SSD La cosa mejora Y bueno Supuestamente en la Play 5 Iban a meter un SSD De estos súper mega chetos De la hostia De rápidos Más que la mayoría De PC Según dicen Oh Este orden siempre ha sido así Yo juraría que no Pero bueno Aún así Yo creo Que el rival Se cae de forma aleatoria Puede ser Porque se está cayendo En distintos momentos Y eso Espero que no lo estén haciendo Más fácil Porque vea que hay fracasado Como un paquete Pero no De todas formas El tío mete el turbo Casi me confundo Necesitaría 20 Por lo menos En esta primera ronda Para que haya merecido la pena Y aún así Me ha ganado El cayéndose una vez Tengo que correr más Pero ese orden era Un poco extraño Venga por Dios No se va a volver a caer No Me voy a caer yo Ahora se cae Pero ha hecho 43 Se ha hecho más que antes El desgraciado Es aleatorio Las veces que se cae Y cuando se cae Aún así Quiero correr demasiado Y aún así O sea No lo puedo hacer más rápido Me he caído por darle demasiado deprisa Cuanto antes se caiga Peor Porque más ritmo va a coger Eso también es verdad Hay un poquito de suerte ¿Por qué él también va más rápido Según más tiempo esté sin caerse? Al final esto va a costar Más de lo esperado ¿Por qué empezar por triángulo? Empezar por triángulo Es raro Y se ha caído Hiper rápido Más que antes Tío Quiero acelerar muy pronto Para sacar más ventaja Y ahora me estoy yendo A lo Descuidado Descuidado No esperaba que esto me costara tanto La otra me salió más fácil Que fue la segunda Me parece También había que hacer las cosas en cuadrado Era más fácil No había que seguir órdenes extraños Aunque el orden ya no es lo que me está costando Eres tú Que usas chetos Estar usando drogas Para mejorar El rendimiento ¿A que sí, eh? Siempre será la primera Ya lo sé Se ha caído a la quinta Eso es bueno para mí Solo tengo que no cagarla Es más fácil decirlo que hacerlo Y sobre todo A lo mejor no debería estar diciendo tantas cosas Pero al fin y al cabo No es un factor realmente tan Importante el tener El hablar Mientras estoy haciendo esto Ahora mira que turbo mete ¿Te parece normal? Porque a mí no me parece normal ¿21? Creo que hemos conseguido 21 Eso es un buen número Ahora Si hago otros 21 Me pongo en 42 No sería suficiente Si lo hace él bien Caete desgrado No tú Eh él Con esa caída Podría haber vuelto a ganar Pero Tampoco lo puedo hacer Mucho más lento Tú dame el premio y ya está No pasa nada Decimos que he ganado Y punto ¿Qué te parece? Macho Podría haber hecho 44 Fácil Incluso más Si no me hubiera caído No mucho más La verdad Pensaba que no estaba aumentando el ritmo Lo estaba haciendo a un ritmo constante Dios No vamos a llegar ni a la iglesia A este ritmo Pero para qué Pueden estar en el gimnasio Si no fuera el tiempo de carga tan largo No sé qué tiene que cargar Todo el mundo otra vez Déjame Un botón de reiniciar el minijuego No sería más fácil poner Porque siento que no está mereciendo la pena Rendirme Pero es que me cae con la segunda No, ya está fastidiado Para siempre Del gimnasio a la iglesia Eso es un domingo bien aprovechado Uy, casi la lío Pensaba que no había terminado el triángulo Aún así eso es Ligeramente demasiado lento Barret, seguro Lástima que tengas un brazo Metálico Con una ametralladora Que si no Podrías estar haciendo tú esto Que tienes más brazo Aún así Porque a Tiffany Le han puesto demasiado brazo La verdad Supongo que se han dejado Todos los polígonos En otra parte 22 No está mal No les quedaban Para los brazos Uh, hacia arriba Ok Hombre, pero te hemos puesto la garra Barret Podrías hacerlo Me cago en mi puta vida No pensaba que me estuviera adelantando tanto Aún puede caerse el otro Pero está la cosa jodida Hemos perdido Forever No puedes caerte ninguna vez Tardas demasiado en recuperarte Es imposible Dios, no esperaba Y además Se está cayendo siempre al final Cuando ya queda igual Y se levanta Y luego vuelve a la misma velocidad Cosa que no deberías hacer Es un poco trampa Necesitamos más anabolizantes De todas formas Barret es posible Están diciendo Barret se cae Y rompe el cuadrilátero A lo mejor a Barret No le hace falta Ni saltar Para llegar a la barra Esta Lo han hecho Hiper alto Esa es una buena caída Al número 4 Pero mira la velocidad Que se recupera El desgraciado Tarda un poco Se lo piensa Hace un par Así lentitas Y luego dice Nada, que le den por culo Vamos a meter el turbo Ya empieza Uy, que putada Pero estoy en 22 No pasa nada Pensaba que no había Que no era de pulsar Cuando he visto que era de pulsar Ya le había dado el cuadrado Con la velocidad que tienes que llevar Eso es Cansar Te dijo Por La cagamos Veo cuando aparece Que hay que pulsarle varias veces Le quiero dar como antes Para prepararme Para tener que machacar el botón Y ahí la he cagado ya varias veces En el mismo sitio Quedan 6 segundos Es tontería No voy a reiniciar Porque va a tardar más tiempo Una cosa Cuando tengo que reiniciar No Tienes que cargar esta escena también ¿Cómo es posible que el tiempo de larga Sea más largo Si salgo A mano? ¿Y por qué aquí no tienes que cargar nada? Ese sin tiempo de carga No tiene sentido Siempre hace como máximo 44 Lo puedo superar de sobra Pero cuando te caes una vez Es imposible Es literalmente imposible Da igual en qué ronda te caigas A lo mejor en la primera ronda Tu máximo de velocidad es menor A lo mejor si te caes en la primera ronda Aún fuera posible Pero en la segunda No lo veo Vale, nota mental Tener un poco de paciencia Cuando haya que machacar botones Es la forma en la que más comúnmente Te la cago Anticiparme cuando hay que pulsar un botón varias veces Y que lo diga Honestamente tampoco me ayuda de más Complicado No sé si me da tiempo a hacer una Pero toda esta velocidad Tendría que poner aquí el absoluto turbo Y no caerme Ya veremos Uf, y no me gusta esta figura De todas formas voy a terminar Porque tardo más en reiniciar Yo creo Y no me gusta Espanear triángulo Quédate un par de veces Hombre Que ya está bien Tienes que estar cansado Después de Cientos y cientos De dominadas Uy, casi me engañan esta vez Pero nada Es imposible Vale, no te puedes caer En ninguna parte Tardas absolutamente tanto Yo creo que el juego Me la tiene jura Y lo está haciendo aposta Es una conspiración judeo-masónica Todo esto Yo le he dado bien El juego se ha puesto en mi contra Definitivamente no es culpa mía Y esto estoy tardando mucho Mucho más De lo que esperaba estar aquí Es mala cosa eso Podemos escuchar la música más Pero ya se está empezando a repetir Un poquito Si le ponemos la música esta A la chiquilla de las canciones Le gustará O tenemos que matarla Ya definitivamente Casi me adelanto ahí Estoy yendo un poco más lentito No he llegado a 22 21 Vale No pasa nada 21 sigue siendo razonable Ahora El tío este está en 19 Y eso no me mola Suele estar en el 18 Así que él va a hacer Una partida buena No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cago en todo lo que se menea De verdad que no me lo puedo creer Y hay que hacer todos los minijuegos Aunque esto no cuenta como misión Es un minijuego Hay que hacerlo también He pagado 60 Puede que 70 pavos No me acuerdo cuánto costaba Por el juego Pienso hacer esto Es la mejor parte del juego A lo mejor los bailes Pero Con un poco de suerte Habrá que bailar otra vez Aunque va a ser un poco ¡Eh! Han derribado la ciudad ¡Wii! ¡A bailar! Merece la pena No te caigas en el 1 Desgraciado Que eso Va a hacer que vayas más rápido después Aunque te podías caer dos veces por innovar ¡Veintiuno o veintidós! No sé cuántas he hecho Pero no ha estado mal Veintidós ¡Veintidós! ¡Perfecto! El veintiuna Y suele estar en dieciocho Eso es mala cosa Espero que se caiga en un punto de mierda Tienes que caerte Desgraciado No cagarla ahora Dime que eso ha contado como una más Dime que ha contado Dime que ha entrado en el tiempo ¡Wow! En el último milisegundo No se ha llegado a ver el número actualizarse Creo A la primera Buen trabajo Fácil y sencillo Son las garras de lobezno Que nos dan el poder ¿Lo de tu talla lo dices por algo? Bueno, nada Reina del gimnasio Maravilloso Pongamos objetos para celebrarlo ¿Qué juego más fácil, macho? Me ha sorprendido Aunque la fuerza 10% está bien Pero Rellena la barra de límite Al usar un segmento de la barra de BTC ¿Cuándo nos han dado esto? Porque suena interesante Pero cinturón de campeón Vitalidad 10% y fuerza 5% Perdemos 5% de fuerza Pero subimos un poquito más la vida Hay que llevar los cinturones de campeones Joder, que nos los hemos ganado Míralos Dos cinturones de campeones Y... Los oros Ahora, esperaba que fuera un cinturón de campeón mejor Porque el minijuego es más difícil O se me ha hecho a mí más difícil Por la tontería de cambiar el orden Pero tenemos que ir definitivamente mostrando los premios Sobre todo porque es ya Creo que no vamos a tener que volver aquí nunca más Y eso es malo Oye, en esta tienda es donde compré este arma, ¿verdad? ¿No tendréis nuevas armas por casualidad? Igual que nuevos minijuegos Interesante No esperaba de verdad que tuvieran nuevas armas Cojones Parecen buenas habilidades las dos Y menos mal que esto está descontado un poquito Porque si no, no me hubiera dado Tengo 8000 pelas Por favor, ponme una de estas Además, con Cloud tenemos que subir nuevas armas Que están todas subidas Y parecen buenas habilidades, como ya digo Ahora Somos pobres Pero he tenido el dinero justo y necesario Súper de folla Ahora Si hay otro minijuego para Barret Que molaría Yo no sé qué puede ser ya A lo mejor un combate de boxeo directamente Y les pega con el brazo de metal Y los deja muertos para siempre Porque es curioso también Que en los dos minijuegos de gimnasio No había podido participar El que tiene el brazo Como un tronco de un árbol Que te arranca la cabeza Oye Vosotros Ahora que estamos todos juntos Oigo música Esperar Oh no Sabes una cosa que tampoco he hecho Y espero que no sea misión secundaria Combates en el coliseo Flexiones a una mano Yo que sé Puede ser Vamos a equipar antes de nada Pero ahora va a haber que volver a subir Y por cierto Tifa tiene que poder subir un montón de movidas Entonces Porque ha conseguido un libro Espada de Mitrilo Blande la espada Y emite un montón de energía Etcétera Derrota a un enemigo Mediante esta habilidad Para subir la pericia Vale Es fácil Y tenemos una runura más que antes Eso está bien Un momento Ah claro El otro arma es para X Que no está en el equipo En este momento Pero Perder todas esas ranuras Va a ser un Por saco muy grande Voy a cambiarte el arma después Seguro que no se me olvida Es que ahora mismo No quiero estar pensando En qué materia Sí Y qué materias no ponerte Luego te lo cambio No pasa nada Mejoras 90 puntos para Cloud Y por aquí tiene que haber una canción Dos esferas solamente Qué lástima Mola más con Day 4 Ataque físico Mágico O mágico O defensa O PM Daño adicional por materia elemental Eh Resistencia de estados perjudicados Magia más 20% Cuando los PMs están al máximo Es tontería Recuperación arcana Siempre olvido qué significa Establece PM al recibir mucho daño Esto puede ser interesante Así siempre tengo para curarme Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No me gustan casi ninguna De las cosas que me pones por aquí PM máximos 10 Lo acepto Ataque físico Por supuesto Si nos ponemos con 70 No ¿Por qué este arma tiene 72 de magia? Todas las armas que me están dando ahora mismo son mágicas Seguro que la que hemos comprado de Aerith Es física Por algún motivo Es una espada grande No puede ser de magia Sirve para pegar en cabeza a gente Tiene 30 de daño nada más Voy a desbloquear la habilidad Y voy a cambiar Creo Pero la magia cuando los PMs están al máximo O sea, al recibir mucho daño Me gusta Esto no Esto sí Pero solo más 5 de ataque físico Me parece demasiado poco Daño adicional por materia Sí Si es que tampoco tengo muchas más cosas que elegir Resistencia a ataques perjudiciales Sí Y lo demás a lo mejor me lo guardo Defensa mágica puedo coger Por lo menos tanquear un poquito Pero no me gusta este arma demasiado El juego quiere es que use magia Ya, pero machacaré el cuadrado Y que exploten cosas O el triángulo, no sé cuál es aquí Si es el cuadrado Es más entretenido Porque pegas a gente con espada Que pensarías que a lo mejor Es para lo que debería ser Lo que sí que tenemos Es una nueva ranura de materia Y definitivamente sé lo que voy a hacer Con esa ranura de materia Efectivamente, robar Aquí la tenemos A robar carteras Que luego no lo usaré nunca probablemente Pero ahí está Vale ¿Quién quiere? Macho, no me gusta este arma Es mágica Tú tienes música Y muñecos raros Como siempre Eh, a ese le has puesto una gorra Con estos bebés Puedes enviar intruders Volviendo Yo garantizo Que esta es la única protección Que nunca necesitas Ojo, ojo Esta es música Versión al heavy metal Interesante Pensaba que solo los antes Sabían hacer versiones en jazz Comprar, por supuesto Y los bichos estos Meterlos por donde te quepan Son feísmos Sí, sí No te lo crees ni tú Vamos No dejo que me pillen Con una cosa de esas Ni muerto Vale, tenemos otra canción Para la chiquilla Cuando tengamos las tres Ya volveré a ir para allá No hace falta que vuelva En este instante Seguro que al heavy metal No le gusta a la chiquilla A lo mejor sí ¿Quién sabe? No le gusta la música De Chocobos Le tiene que gustar algo Y no se me ocurre Nada más Diferente a eso Aunque a lo mejor Vale, ya exploré todo esto Ya cogí las cajas A lo mejor podría haber Heavy metal de Chocobos Sería interesante Death metal De Chocobos ¿Por qué no? Seguro que pega muchísimo bien Hola Persona inquietante Que quiere regalarme música Como se entere La SGAE Nos va A cortar las pelotas Esto es piratería Estamos repartiendo CDs de música Por ahí la gente No sé cómo se les cae De vergüenza Cada copia Hecha Es una copia no vendida Estáis robándole el pan A los artistas No se van a poder Comprar un avión nuevo Madre mía Pero oye Sí Oye gente Explicación ¿Este graffiti de avalancha Super gigante Es cosa vuestra O de quién es? ¿No? ¿No vais a comentar Nada de esto? Quería traeros aquí Por si Decíais algo O algo Hay un camino Que no me dejan interactuar con él Pues nada Sigamos dando Vueltas de forma aleatoria A la ciudad A ver si ocurre algo O vemos algo O algo Hablando de algo Tenemos que ir al Honeybee Por motivos Puede o puede Que no haya que bailar De nuevo Y me interesa Don Cornel ¿Desaparecido? Eso es bueno Oh dios Los callejones A lo mejor Ahora es de día A lo mejor No hay gente Haciendo el mamarracho Por ahí Y puedo robar cosas Solo hay un problema Que no me acuerdo De esta La estructura De esta ciudad Para nada Y el mapa No ayuda mucho Pero lo encontré Como siga habiendo Gente aquí Si que voy a perder El control Oh menos mal Gracias a dios Mis queridos cofres Un elixir Bueno Mis queridos Y deliciosos cofres Por fin puedo estar Con vosotros Ahora No se porque No le hemos partido El cuello a ninguno Cuando me Negaban ir a por los cofres Siento que es una cosa Que Claude Podía haber hecho Fácilmente Y no se hubiera salido Demasiado de su personalidad Yo quiero Eso Tú estás en medio De yo conseguir Eso Yo matar a ti Y ya está Es fácil Ey Hay canción por aquí Está en el rincón secreto De la profesora Efectivamente O sea Da un CD De estos Con rotulador Ahí puesto El nombre De la canción Maravilloso Estos círculos De piratería Ilegal En la ciudad Están Fuera de control Y Todo el mundo Tiene los radiocasetes Esto Bueno Las gramolas Esas enanas No sé No sé si debe ser Muy cómodo Cargar con ello Por ahí Déjame pasar Tenemos motivos Para estar aquí Sí IFA ¿Te apetece a ti? ¿Barret? No Déjame entrar Déjame entrar Me ha invitado el dueño Déjame entrar Caguen Jo Me han puesto expectativas Cuando el dueño Ha dicho Uy Pásate de nuevo Yo sabes Que quiero Y si no Por lo menos Regálame un trajecito De esos De los Dependientes Me sigue molando Debería O sea Es dorado Y con un ala De abeja Es súper Hortera Pero a la vez No sé Tiene su aquel No sé Dónde estoy yendo Pero si me encuentro Cofres al final De esto Habrá merecido la pena No me dejan correr Por algún motivo En este callejón Misterioso Que no tiene nada Bueno ¿Quién quiere seguir Dando vueltas Con un mamarracho A las malas Nos volveremos A encontrar Con la chiquilla Y le damos Las canciones Y ya está Que por cierto Ninguna de las tres Tenía gran cosa Creo que Todos están aquí Mal del oído A lo mejor Perdieron el sentido Del oído O algo así Cuando cayó En la ciudad Por primera vez O algo así Les dejó A todos Los tímpanos Reventados Lo cual No sé Cómo sigue a flote Del honeybee este Bueno No sé Cómo Sigue a flote Por las otras cosas Que hacen Aparte de bailar Con el tío este Y la abeja Y la red Dejémoslo Hola Ah Estos son materias A lo mejor Tienen algo interesante Intento abrir Las cosas con X Que sería lo normal Pero sigue siendo triángulo Y sigo Sin comprenderlo No veo ¿Qué tienes? Demasiada selección Elige por mí Creo que Creo no Si lo pone Tengo todas Ya las tengo Cuando tengas nuevas Te las cambio Por las que tengas repes Hasta entonces nada Oh Oh No me toques Las manos Pues aquí estamos Con una arma Para un arma No ¿Tienes un problema? No Pero tú Podrías Los hermanos de Corneo Están buscando De alto y de alto Para un miembro de avalanche Que fitza Tu descripción Shinra Ha colocado Una muy impresionante En ti Y tus amigos Y mucha gente Está buscando Que se rique ¿No estos tíos Tienen algo De lo mejor Para hacer? También debes Saber Que tú Y ese arma De tu Están En el Sector 5 Slums ¿Por qué sigues teniendo Una El encargo Nos lo ha dado Ya ¿No? Pues vale Pero sigue teniendo Exclamación Pero creo que con que hable Me va a repetir lo mismo Siempre pasa igual Y siempre creo que Me van a decir algo nuevo De todas formas Otra cosa no Pero fáciles de detectar Somos No hacemos nada más Que dar el cante Supongo que haré Algunos combates Al atar por aquí Porque tenemos que buscar Chocobos y mierdas Así que iremos Por la ruta turística Y por mierdas Quiero decir chiquillos Un segundo No me falta Ay Dios Aún me faltan callejones Por visitar Seguro que no se me olvida Luego voy Pero tiene que haber Algo por aquí De las misiones Los chocobos Deben estar por aquí Imagino yo Y a lo mejor Deberíamos ir primero A ver al tío Que estaba cerca De las flores Y lo demás Seguro que no se mueve De ahí Pero imagino Que sea uno de los turcos O Un soldado De Sinra Podría ser el tonto De las motos Lo cual sería peor Los turcos Por lo menos Tienen alguna Característica Que les redime El tío de las motos Es demasiado extraño Para este mundo Oye ¿No había una zona Por la que no podíamos Entrar por aquí Anteriormente? Tal vez podamos Creo que estoy yendo A algún sitio Pero Ya veremos Esto no lo vi Esto yo no lo había visto antes A lo mejor esta ruta No había podido ir hasta ahora Por aquí Un momento Vale Sitio equivocado Perdonar Aunque si Si hago otra vez Toda esta parte No vuelvo a la barriada Número 5 Y si vuelvo a la barriada Número 5 No debería poder ir A la iglesia Tal vez tenga que volver Por aquí Sin embargo Primero me gustaría Hacer las cosas De este barrio Por mantenerlo Un poquito más Centralizado todo Y por no tener Que estar haciendo Viajes súper largos Primero buscar A los chocobos Y a los críos Pero los críos Deberían estar En el barrio 5 ¿Verdad? No en el 6 No sé que pijo Hacer en el 6 La retina Vamos a ver Por aquí Me extraña Que no haya enfrentamientos Por aquí No solía verlos Debo limpiar esto Espera También estoy volviendo Al barrio 5 Por aquí Y no he tenido Que dar un viaje Del copón Vale La otra zona Vamos a no ir Por ella En principio Ahora Esas puertas Con el logotipo De Sinra Y todo el rollo Son inquietantes A ver Necesito Los chiquillos Siguen perdidos No me lo tengas en cuenta Ahora los busco No a ese chiquillo ¿Cómo te teletransportas? Siempre llegas Antes que nosotros Ahora que hay un poco de luz No me había fijado Que la espada es lila La espada es bonica Pero claro Alguien se le olvidó Afilarla Y solamente Pega mágicamente Por algún motivo Igual que las garras De los bez No, eso sí que no tiene Ni pies Ni cabeza Para unos puños De tifa Que de verdad Deberían hacer daños Desde los puños Metálicos Del principio Van y son mágicos Por algún motivo Porque hemos tenido Uno con florecitas Uno de tela Otro de No sé qué Cosas que no deberían Hacer mucho daño físico Y para uno que debería Hacer daño físico Va el arma Y es mágica Yo no lo entiendo ¿Alguien ha visto Algún chiquillo? No pueden andar tan lejos Oh No conozco a nadie Por su nombre Siempre sabía Donde encontrar Los mejores herbes Y... No lo has visto ¿No? Yo he usado todas mis medicamentos Tratando a personas Injuradas Cuando el plato Llegó, ¿sabes? Puedo hacer más Pero no sin esas herbes ¿Entonces ¿Qué necesitas? ¿Me quieres ayudarme? Oh, gracias Estarás haciendo A esta ciudad Un gran favor Aquí hay una lista De todo lo que estoy buscando ¿Has obtenido una nota del médico? No me lo puedes decir Y ya está Y yo lo busco Porque Estás asumiendo Que sé cómo mirar Esa lista Puede que esté En la descripción De la misión Son los tres ingredientes Joder ¿Cuáles son Esos tres ingredientes? Yo un segundo Tengo que mirar En mis objetos ¿Dónde estará eso? Supón que no sé leer Y dímelo en voz alta Y ya está No pasa nada Inventario Joder Objetos clave El mortero Todavía no sé para qué demonios Lo queríamos Vale ¿Qué queremos? Un mortero de Moguri Vale Ahora sé para qué lo queríamos Que puedo obtenerse De una de estas criaturas Un cuerno de Bégimo Que puedo obtenerse De un laboratorio subterráneo Y una flor medicinal de AERIS Tengo que volver Al laboratorio subterráneo Dime que ya Lo he conseguido Sin querer Y lo único que me falta Es la flor Por favor Por favor Yo aquí no veo Ningún cuerno Y no está por orden Alfabético Está por orden En el que lo hemos conseguido Estas misiones secundarias Van a ser más lentas De lo inicialmente previsto Ya lo sabemos Creo Y a eso vamos Definitivamente estoy yendo ¿No has visto a ninguno De tus chiquillos? De verdad ¿Dónde los metéis? No sé cómo nos han quitado La licencia Por Dios Nunca sabéis dónde están Enseguida voy ¿Alguna canción nueva por aquí? No Aquí están las de siempre Aunque ni siquiera suena la canción Por cuando entramos Oye Si te doy uno de los ingredientes Te vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué quieren los turcos Y todo eso? Pero vamos Que rangresca ¿Vosotros no sois turcos? ¿Vosotros no sois turcos? Esperaba algo mejor Oh O sea, ¡qué terrajo! Tiene vida. Ah, y debería analizarlo. Había olvidado por un momento que podía analizar a la gente. Nos están amenazando con el hombre topo. Análisis. Corre, hombre topo, corre. 18.000 de vida, 900, no está mal. No tiene, sí, tiene un elixir. No me hace mucha falta, no se lo voy a robar. Dejémosle, ya tiene bastante con lo que tiene. Seguro que de todas formas quitamos poco. Seguro que no hace nada raro. Problema. Mi arma no dispara de lejos. Iba a decir, va, me cojo a barrer en la cribilla de lejos y ya está. No pensaba que me fuera a rajar y matar de una. Y como siempre tenemos que atacar por delante, va a ser un problema. No podemos rodearles de forma efectiva. No me he fijado que elemento le fastidiaba. Estoy pensando en no revivir a Cloud, que total no quiere participar. Ya analizaba, he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero esperaba con barret disparar de lejos, que es lo que suelo hacer. Pero ahora no puedo disparar de lejos. Habilidades. ¿Cuál es la habilidad nueva? Tira desbocada. ¿Lo puedo utilizar con este arma? Ah, ahora sí que tienes balas. ¿Y por qué no puedo usarlas? Y el triángulo cambia también. Ah, qué interesante. Mientras estemos en su espalda, no importa. No pasa nada. Tírele un hielo más. Iba a decir desde lejos, pero ya estás cerca. ¿Qué más da? Ah, me está mirando que alguien le detenga. Si me tiro una barrera, reduce la mitad de daño físico. Pero se trata que mata de una. Y más ida desbocada. Tengo la ventaja de la distancia. Mientras nosotros están mirando, ¿qué hace? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Un hielo para un hielo, ¿verdad? Hola. De combate. ¡Coño, ojo por ojo! Ah, estoy ciego. Ciego, te digo. Vale, Cloud, te toca. Aunque no quería gastar estas cosas. Cuando dicen lo de ojo por ojo, me deja empanado media hora. ¿Qué hacéis? ¡Estoy counting on you! No mates a Barret. No mates... Barret, aléjate. Barret, aléjate. Barret, aléjate. Vale. No pasa nada. Estás lejos. No cerca. ¿Hace falta que me cure si quiera? Solamente me va a matar de una. ¿Para qué curarse? Sin efecto. No entiendo por qué ha sido sin efecto, pero lo acepto a regañadientes. Me he equivocado el ataque, pero no importa. Quería subir el otro. No, 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 no. Sin tocar. Caguen. A lo mejor ojo por ojo quita vida también. Sí que hace falta curarse. Bueno. No importa. Eh, tranquilito. Vale. Ahora reviviré a Tiffa. Vamos a ir turnando. ¿Eh? ¿Qué demonios? No sabía que podía hacer eso. Tiffa, soy gao que te mata de una. A ver. Ah, tiene autocura. Me está haciendo cura él. Pues quería que hubieras utilizado ataques, pero bueno. Rencor profundo. No sé qué hace. Ya sé qué hace. No corras. No corras. Qué cabrón. Vale. Hemos aprendido que hace rencor profundo. Parará todo el mundo. De todas formas estaba reviviendo a la gente uno por uno. Pero es que el problema es que... A Barret lo he dejado con el arma de ir de cerca. Si a Barret lo hubiera dejado con el arma de ir de lejos... Este combate no es un combate. Es un fusilamiento. Literal. Me quedo desde lejos así a disparar. Y no puedo hacer nada para que las CPUs se queden de lejos, que yo sepa. Ha sido un mal momento para cambiar de arma. Cosa que podría... Solucionar en un momento. No te he puesto nada en la cuarta ranura, Barret. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Lo que pasa es que por algún motivo debí quitarla. Lo de los pasos te lo he quitado. Pues ¿por qué cojones te he quitado lo de los pasos? Que es precisamente que te lo tenías puesto tú. Todos los pasos que hemos hecho hasta ahora no han contado. Los del día de hoy. Y hemos tenido que dar bastantes vueltas por el pueblo. Aunque no hemos hecho muchos pasos. Pues la mayoría ha sido abdominales y cosas. Ala. Recupera esto, por Dios. Si este objeto sí que tiene la ranura puesta. Voy a fusilar al bicho y ya está. Esto ya lo hemos visto. ¿No lo puedo saltar? Ah, puedo acelerarlo ligeramente. A por ellos, mini yo. Ala. Ta 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 ta... Joder. Estáis por su espalda. Aprovechar, desgraciados. IFA. Tírate la técnica secreta que por tu cuenta nunca lo haces. Y yo... Debe tirar electro más, solo porque sí. No, se está girando que alguien le detenga. No sabía que podía hacerlo desde lejos también. Un segundo. Hemos debo recuperar las colas de Fenix, ¿no? Barret. Fácil y sencillo. Joder con la cuchillada. Espera a que se me pase la tontería. IFA, te toca esta vez. De todas formas, este enemigo no salía en el original. ¿No lo metieron después, macho? No. Solo puedo pegar un par de hostias e irme y no puedo hacer más. He gastado las dos barras. Tienes que analizarlo otra vez. Eso es completamente verdad. Yo no me puse a revivir, ¿a que no? Qué lástima. De habilidad. Ahora hubieras un buen momento. Cloud. No me acordaba que tenías que analizar gente. No hay que hacer que es tanto. Aunque hay que subir la barra de alguna manera. Estoy esquivando, pero he hecho un tercer ataque sin querer. No puedo hacer un tercer ataque. Son solo dos ataques. Y esquivar no sirve de nada nunca. Vamos a ver. Otra cola de fénix a Cloud que espero no desaprovecharla en esta ocasión. Y mientas y la desbocada que siempre mola. No quiero hacer ese tercer ataque. Es arriesgado. Madre que me parió. Como no puedes cortar la animación para esquivar. Lo cual es una guarrada. No puedo hacer nada. Voy a cobrar esto y ya está. Sobresalto no sé qué es. Ahora sé qué es. Hemos aprendido cosas. Lo que no sé es si voy a tener que volver a reequipar el arma. Si intento cambiar de personaje constantemente. Ahora lo bueno es que podré analizar. Si cambio de personaje constantemente y ya está. Me vais a dar dinero cuando mate a este porque voy a tener que comprar cola de fénix. Macho, recargar los puntos de control en este juego es criminal, ¿eh? Lo que tarda. Ojalá lo hubieran podido optimizar eso más. Ah, no. Te has quedado con el arma equipada. Eso es bueno. Y ahora sí analizaré. Pasar el diálogo, por favor. Ahora con Klud se me da muy mal hacer dos ataques y esquivar. Con Tifa se me da mejor. Vale. Hechizos. No, hechizos no, gilipollas. Análisis. Analizado queda. No es débil a nada. Me hace ojo por ojo, pues cambio de personaje. No sé si esto lo voy a poder aprovechar, pero lo intentaré. No, el ojo por ojo, qué cabrón. Creo que cambiando constantemente vale. No puede centrarse en el que está mirando porque otro le va a atacar entonces. Oye, por cierto, chicos, ¿queréis hacer hechizos? Yo voy a hacer, digamos, una ira desbocada. Pero mientras tanto, vosotros podéis hacer cosas. Como por ejemplo, piro desde lejos. Más, más. Que no me acordaba ni que lo tenía. ¡Puta mierda! Cuando mata de lejos no vale porque no sé a quién está mirando. En la Play 5 se supone que te va a tener una SSD súper rápida, además. O sea, que eso debería no ser un problema. ¿Quieres un Pepito Boom? De los que siempre me meto con ellos. Seguiré utilizando esta estrategia. A ver. No. Tifa. ¿Puedes tirar hielo? Que este, mira, este no lo va a esquivar. Eso es lo único bueno. Yo voy a tirar. Paliza. Está a punto de estar fatigado. Aunque no sé cómo de menos se puede fatigar esa cosa. ¡Media hora de ataque! ¡Guay va! ¡Qué opción! Sin tocar, bicho. Sin tocar. Joder, siempre que me cojo a Barret me hace el ataque de lejos ahora. También es casualidad. Y es que no falla. Ea, tendremos que comprar Coraz de Fénix. Pero esta es la única estrategia que vale. Uh, está vulnerable. Voy a utilizar el golpe... La bala de Chi. No sé dentro de la bala si está el tío levantado. Si no está levantado. No está definitivamente levantado. Ya verás qué risa. ¡No! ¡Ahí va! Se había ido. Quería cambiar a Barret, pero fue demasiado tarde. Seguro que hacen... ¿Y si le meten un turbo? Un turbo está bien. Claro, no necesita experiencia. Va, el que más. Deberíamos matarles. Me siento más culpable por haber matado a la cosa verde y adorable que a estos tres. Estos tres... No pasaba nada. De todas formas... La espada no quita tan poco como pensaba que iba a quitar. La habilidad del doble giro en el aire y todo el rollo, la que tarda media hora, la ha quitado 1300 y pico. O sea que no está mal, de todas maneras. Aún así deberíamos seguir yendo a donde Aerith, ¿no? Ahora, estoy haciendo las misiones en el orden completamente aleatorio. Aquí teníamos que coger una flor. ¿Cuál de ellas? Sí. Cojamos un pepino de estos. Siempre son un triunfo. No veo ningún símbolo de coge esta flor. Esta es la buena. ¿Cómo he subido aquí arriba? Ah. Joder, qué ciego estoy. Oye, madre de Aerith, que no eres su madre y tampoco se llama Aerith, pero... ¿Sabes algo de alguna flor? Les podemos dar una calabaza. No creo que noten la diferencia, el doctor. ¿Una flor medicinal o no sé qué mierdas tienes? ¿Y una luz dentro? Gracias, ahora es mejor. Hola, Aerith 2. Chiquilla, cuando te tocó a Aerith y no te dijo nada de flores, ¿no? Eso es que no. A lo mejor en su habitación. Perdona esta invasión de privacidad. Oh. Con que escondiéndome cosas, ¿eh? ¿Qué más me escondías, Aerith? Amuleto de invocación. Requiere explicación. Fortalece las invocaciones, ¿eh? Potencia los hechizos y objetos curativos. Está bien. Pero imaginar el chocobo gordo todavía más gordo y más chocobo. Más cheto. Merece la pena. Ay, Dios. Había olvidado por completo. Barret, tienes que cambiarte de arma. Tenemos que subir los tres armas, ¿eh? Sí, vuelve a equiparlas que de verdad deberían estar engastadas. Porque necesito esos pasos, por amor de Dios. Y, gente, tenemos que subir habilidades. Lo cual me recuerda de nuevo. Cloud. Fin de la eternidad está muy bien, pero tarda como 100 millones de años. Contraorden sí puede quedarse. Necesito... Haz espada. A ver, chicos. Tenemos que hablar de espacio personal y dejarme pasar por las puertas. Como último intento no va a ser que estuviera aquí la flor, pero me temo que aquí no va a estar. Y ahora, si a Eris me ha hablado alguna vez de flores curativas y no sé qué, lo he borrado de mi mente. Y fa... Por favor. Nada, vámonos. No tienen flores, macho. Los dos ocupáis demasiado espacio. Necesitamos un poco de límites. Lo del doctor... Lo del doctor... Ya lo haremos. No me corre mucha prisa. Ahora, chocobos. Ahora, chocobos. ¿Dónde andarán los chocobos? Y los... Para más, Inri, los chiquillos. ¿Dónde andarán los chiquillos? Me he recorrido bastante parte del distrito este y aquí no he visto nada. De nada. No estarán con el sitio ese de los sapos. O donde los monstruos y eso. Usualmente eran más fáciles de encontrar. De todas formas, el juego puede que me lo chive. Hay exclamaciones en el mapa que seguramente sea donde estén. Al final, solo hemos gastado dos con todo. Creo. En el último combate analicé al enemigo. Espero, por amor de Dios, que sí, pero ahora mismo no lo sé. A lo mejor están por aquí, en la parte de después. ¿Sabéis dónde acigo? Y si no, debería consultar el mapa. Que debería ser lo que debería haber hecho desde un principio, pero no. Oye, chiquillo Moguri, tú no tendrás más objetos de esos para la misión, ¿no? Que el primero lo compré de casualidad. Me temo que no. Ahora, a ver cuándo conseguimos los volúmenes 2, que ya tengo un volumen 3. Y no quiero leerme la historia en el orden incorrecto. Me voy a aventurar aquí, y no sé si es realmente lo correcto. Botón equivocado. No hay ningún símbolo. Pero tampoco hay enemigos. Supongo que los críos ya lo han limpiado suficiente a base de poner cajitas. Se han hinchado las pelotas a los enemigos y se han pirado de aquí. Quiero atacar. A veces quiero atacar con triángulo e interactuar con X, y el juego dice que no es así, maldita sea. Y aún así no lo comprendo que se interactúe con las cosas con triángulo. Y entonces a veces para las cajas quiero interactuar con ellas en lugar de romperlas. Y me hago la picha un lío todavía. Pues no hay ni el tato. He vuelto a hacer lo mismo. Según lo estaba diciendo lo he vuelto a hacer. Pues pensaba que querrían que visitara zonas antiguas, pero... No es necesariamente así. No se habrán vuelto a tirar al lago los críos, ¿eh? No te puedes fiar. Pues estas misiones van a ser más deambular de lo que esperaba. Vamos a volver. Voy a... Ante la duda siempre puedo hacer la misión de la música. No sé si eso desbloqueará algo nuevo. O no sé si volver a hablar con la madame de las manos locas... A lo mejor volverá a desbloquear algo nuevo ya que hemos hecho su misión. Pero hay cosas que puedo hacer, porque ahora mismo en lo que viene siendo el resto de misiones estoy un poco atascado. De todas formas eran huérfanos. Nadie los echará de menos. Excepto los otros críos huérfanos. Pero imagino que es una sensación a la que ya estarán acostumbrados. Y aún quedan misiones por encontrar, sí que es lo peor. Y ninguna de ellas parece ser bailar. Pero bueno. Profesora. Déjalo. Tampoco... Les había escogido cariño, ¿no? Tampoco parece extremadamente preocupada por los niños. Ya encontrarán el camino de vuelta a casa. Tú eras el de los chocobos, ¿cierto? ¡Es tú, mi buen mercador! ¡Qué brillante tiempo que tienes! A lo mejor no. Oh, hola ahí. Es un placer conocerte a vosotros. Soy un jornalista para The Daily Buzz. ¿The Daily Buzz? ¿Me das ese tránsito lleno de los chocos de los chocos de Shinra? Bueno, sí, es cierto. Pero tenemos mucha información dentro de nosotros debido a nuestros próximos tiempos con la compañía. ¿Curioso? Aquí está el tránsito. Una determinada división de Shinra, que no tendrá que permanecer, era el plan de desnudar a los asesinos de Corneo. Pero antes de que pudieran, la clave a su caja secreta, dentro de la cual sus ganas de desnudarse fueron seguro de desnudarse, se desnudar. Y mis fuentes me dicen que el perro es el herido del Cidro, el Angel de los Slums. El bandido no identificado que ha estado tratando a cualquier persona con conexión a Shinra o a Corneo. ¡Sí! ¡Ese Angel de los Slums se ha caído de nuevo! Bueno, ¿tengo tu atención no dividida ahora? Un poco, pero rápidamente. No tenemos tiempo para una playa de tres actos. Entonces, lo haré rápido. Así que, mi buen Merc. ¿Te recuerdas dónde está la salvación del Angel, ¿verdad? ¿Te recuerdas la amenaza de la muerte que dejó allí? Oh, eso. He decidido buscar la línea de oro en este caso. Si el Angel de los Slums desea tomar un interés en un reportero humilde, entonces eso en realidad sería una historia. ¿Qué te preguntes? Si recuérdate la clave de oro, se sienta libre para ayudarte a los contenidos de Corneo. Lo que quiero es el conocimiento, la identidad del Angel. Así que, si pudieras aprender algo de valor, estaría tremendamente agradecido a ti si lo pasara. Sería inmoral desvelar la identidad de la ladrona que definitivamente sabemos quién es, pero quiero hacerme con esa llave. Ya sé los símbolos de Sin Ra en las puertas rojas, tesoros detrás que eran. Necesitamos esa llave. La llevo buscando bastante tiempo. Hemos caminado mil pasos. Guay, buen trabajo, Barret. Ahora hazte unas flexiones contra el tío del gimnasio y ya lo petas. Ahora, con la garra sigo sin saber si vas a poder hacerlo muy bien, pero... ¡Inquietante! Eso no es la zona de las arañas. Eso es la zona de las arañas. A la cual no tenía pensado volver. ¡Eh! Que es lo peor que puede pasar. Nos hemos curado siquiera. Hola... Enfermera. ¡Hola, Cloud! Hmm... Tengo que ser uno de esos niños perdidos. ¿Perdidos? ¿Quién dijo que fuéramos perdidos? Estupido viejo hombre. ¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y dónde está todo el resto? Bueno... Vimos un montón de tumbas que se quedan en la tierra, así que... Decidimos que se levanten de nuevo. Y... Luego escuché un raro que venía de algún lugar. Y... Cuando me volví, todo el mundo se quedó. Estaba sola. Os pusisteis a jugar al rol y os pusisteis a desenterrar tumbas. Lo comprendo. Pero ahora os han poseído... Y... Eso es todo, es el final de la historia. Os han poseído. Porque ese brillo violeta no puede significar otra cosa. Bueno, puede que sí. Pero lo más probable es que... ¿Por qué os ponéis a tocar las tumbas? ¡Ah! ¡Son de estos otra vez! Cuando tienen el simbolito al lado del nombre, creo que quiere decir que ya están analizados. Sin embargo... Por si acaso... Fuego les debería afectar. Efectivamente. Ok. Juntaros, que quiero hacer una cosa. Ya verás qué risa. ¡Claro! ¡Tu calavera! No, me interrumpas la carga de un piro más más. Y va a ser divertido para todos los involucrados. Como siempre miran al personaje que manejas... No. ¡Hala! Ha perdido menos vida de la que esperaba, la verdad. Es bonito. El ataque. Hablando de ataque, hay que hacer nuevos ataques. Dios, no comprendo que Barret pegue cuerpo a cuerpo. Cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Esto ya está hecho. Ay, claro, puedo curar a los espectros Joder El caso es que quiero con Barret Utilizar el efecto avalancha Pero para cuando lo pueda hacer No sé si va a ser demasiado tarde Quedaos detrás mío Yo me encargo Mierda Hacia el aire Aún así, cura A Tifa, por amor de Dios Claude ha caído Machos, no se quedan en el mismo sitio Nada Supongo que debería revivir a Claude Va a estar feo dejarle dos partidas Sin jugar Vale Fallo mío No me acordaba que el hielo funcionaba así No me tenía que haber quedado ahí Oh Sí, ¿por qué no? ¡Padre! Me encanta atacar al aire No me absorbas el alma La necesito para vivir Cojones Claude, macho ¿No te he subido la herida? Oh, wow Ha habido un pequeño accidente Pero el efecto avalancha No funciona tanto como me gustaría Lo peor es que están Con nada de vida Y con la tontería del robo de vida Como si no hubiera pasado nada Vale Objetos Pero voy a tener que comprar definitivamente Colas de Fénix Tú Silipollas Vamos a hablar No te quedes con el pizcajo Que aún se cura Vale Solo queda uno Ahora podemos Me temo que puede que Tifa Se quede sin experiencia Pero no voy a no hacer esto Eso es una explosión Perdona Tifa Pero Estaba demasiado a tiro Apuesto que he aprendido Absorber almas ¿De dónde venís? Holices ¡Absol gemelos! ¡ACTOS! ¡No me fijó! ¡Aquí es esto! Click We brain ¿Qu war темus you can't come all the way? Yep It's where we are Are They are passing But We wanted to Say hi Sometimes you just want to do that You know Yes I do Thanks so much for coming to find us That's another one Aoyah We're going to head back to the house now Of course Ms. Fully is probably pretty worried Hey Cloud Te la cambio por las gafas. No necesito la materia. Cloud, ¿cuánta vida tienes, macho? Últimamente te mueres mucho. No sé si al cambiarte el arma he perdido... ...vitalidad. 3.500, pues no tengo poca, ¿no? Y Fasor tiene 2.900 y suele aguantar más. No en esta ocasión, pero suele. De todas formas va demasiado al bollo o Cloud cuando no lo manejo activamente. Y cuando lo manejo también. Bueno, 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 bueno. Me he dado cuenta que también puedo correr con R2. Así, mira, no me confundiré... ...con el persona. Eh... ...novedades. ¿Cómo van las... ...las habilidades de las armas de subir? 30% por aquí. 0% por aquí. Gancho energético. Es que no me la he equipado. Por eso no la estoy subiendo. Yo también. Pues sí me lo he equipado, pero es que me lo he equipado en el cuadrado y pienso que me lo he equipado en el triángulo. Y me pongo a hacer ir a desbocada en lugar del gancho. Entendido. Vale, ahora lo comprendo. ¿Y Tifa? Las garras están prendidas. La bala de chi la he hecho suficiente. Magnífico. Macho, pero es que los guantes de plumita son muy raros. Es que mira el aspecto de los restos de guantes. ¿Te parece que esto debería quitar vida? La verdad es que no. Y sin embargo son más físicos... ...que este. Es el menos físico. Llevamos las armas menos físicas. Así vamos a alargar los combates seguramente más. Podría volver a los guantes plumados, pero entonces no puedo hacer el elemento en los ataques. Y de hecho técnicamente debería volver a las nudilleras metálicas. Porque no tengo la pericia con este arma. El problema... Va a ser... Si puedo meterle dos ranuras lo hago. Si no, no. Porque necesito mis materias. Hay nuevas galaxias, lo cual siempre es bueno. No materia. Una ranura de materia. Y otra ranura de materia. ¿Es eso cierto o me estáis engañando? Y son enlazar. No pueden ser enlazar porque ya tengo enlazadas. Primero la ranura de materia. Luego ya miraré de verdad... ...qué son las otras ventajas. Añade o enlaza. Perfecto. Añade. Bien. Esto entonces sí que es útil. Ahora vamos a ver de verdad qué ventajas me interesan. Ataque físico, ataque físico. ¿Ves? Ahora estamos hablando de mi idioma. Pero victoria sanadora, ¿qué hace? Restablece vitalidad al rotar un enemigo. Usualmente no hay un número de enemigos grandes. Podemos curarnos manualmente. 12 puntos parece mucho para eso. Y empezar con el nivel de cheat me interesa también. Sigamos viendo... Velocidad... Daño de ataque básico más 5% puede estar bien. Daño infligido por ataques con salto... Nah. Vale. 6 puntos me gustaría gastar aquí. Aquí me gustaría gastar otros 8. Esas dos cosas es bueno tenerlas. 14 puntos, digamos. Y otros 8... 22 puntos. Y otros 12... Vale, creo que sí que me da. Quiero esa velocidad. Quiero probar a hacer un arma súper veloz. Más ataque físico es más mejor. Siempre está 90 ya el arma. Justo estoy delante, me temo. Pero ahí se ve 90. Y más velocidad. La velocidad no aparece en ninguna estadística de aquí. Ojalá la pudiera ver. En las estadísticas del personaje supongo que sí. Pero tengo una galaxia completa. Daño de ataque básico 5%. Lo quiero también. Y luego a lo mejor pillo de atacar. Por la... Índice de activación. ¡Hostias! ¡Qué tonto que soy! Me he puesto a mirar las habilidades especiales que no son ataque básico. Y hay aquí dos ataques físicos más 10%. ¡Mierda! Atacar por la espalda voy a ignorarlo entonces. Hay algo más que quiera. Porque lo del chi puede ser interesante. Pero mínimo un ataque físico de 10 quiero y me pongo en 100. Ataque físico 100. Magnífico. Y la disculpa de cómo se llame. Y ya está. Más o menos decente. 100 de ataque. 12 de magia. ¿Quién necesita magia? Nadie necesita magia. Y ahora vamos a hacer una cosa. Equipar. IFA. El arma de Mitrilo. Sí. Y luego cambiar. A las nudilleras metálicas de nuevo. Y con transferir. Pero esto no es el orden en el que debería estar. A ver. A ver. Se han cometido errores. Cajo en todo lo que se menea. Transferir. Transferir. Sí. Gracias. Intercambiar. Esto es lo que necesito. Da ataques de hielo y todo el rollo. Maravilloso. Bien. Vale. Pues entonces no hace falta hacer más cambios. Ahora tiene 100 de ataque. Esto. El arma básica. Hemos vuelto al principio. Hemos vuelto al arma básica. Pero oye. Quita 100 de hostias. Tiene que ser una barbaridad. ¿Puedo ver las estadísticas de la gente? Grupo. Ataque físico. 150 cloud. Ataque físico. Barre con este arma. 161. Este arma sí que debe ser física. 65 solo. Y 210 tifa. Con la tontería del arma nos ponemos bastante en el dólar. Y velocidad 41. Bastante diferencia con los demás. No sé si la velocidad sirve para algo. ¿También tiene más suerte? Creo que debe tener una materia de suerte. ¿Deberíamos ser hiper rápidos? No sé para qué me va a servir. Pero por probar. Si los ataques se hacen más rápidamente. Está bien. Y si es evasión. Que creo que es una estadística que no existe aquí. Creo que no. No sé si puedo ver específicamente. De qué sirve cada estadística. Pero bueno. El caso es que no estamos más cerca de encontrar ni chiquillos ni chocobos. Y ni siquiera. Hay una estadística de suerte. Pero. Será para hacer golpes críticos. Supongo. Teníamos que ir al escondite. Creo que debo seguir caminando en esa dirección. Me he vuelto hacia atrás. Tenemos que encontrar el escondite de la ladrona. Tenemos que encontrar chiquillos. Tenemos que encontrar chocobos. Y probablemente más cosas que empiecen por C. Pero yo los mapas me los... Y no hemos ido ni a la iglesia. Y han pasado dos horas. Prácticamente. No me lo puedo yo de creer. De todas formas el escondite estaba por aquí. Chocobo. Róbalo, 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 róbalo. Ahora eres mío. Acaricia eso ya. Ah, coño. ¿Por qué todo es lila ahora? Au. Todo está endemoniado. He aprendido definitivamente a absorber almas. O sea que no tienen que ser enemigos humanoides para conseguirlo. Son dos segmentos. Pero esto me mola. Robar vida a los enemigos es una cosa que siempre me mola. Hablando de robar. No, robar no. Joder, análisis. Que te afecta nada especial. Y tampoco te puedo robar nada. Así que eso. Ifa, quiero ver tu velocidad. Oh. Barret. No sabes saltar y volar por los aires como la gente. Una lástima. En este combate no participas. No sé qué es eso, lila. Daño reducido, creo. A lo mejor es fuerte contra el hielo. Ouch. Por cierto, ¿qué habilidad es la que tenía que hacer? ¿Taconazo o tenacidad? Creo que es tenacidad la tenía que tener que subir. Lo malo es que si no está en el suelo no puedo hacerlo. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que tenemos magia. Literalmente lo acabo de recordar. Hasta ahora no lo tengo en cuenta. Todos los elementos. Y está atascado. Ahora el hielo funciona. Más. ¿Cuándo hemos perdido toda la vida con Barret y con Cloud? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Ha hecho alguna tarea que no me he enterado? Chicos. Curemos a Barret. A lo mejor eso ha tenido algo que ver. Y Cloud de nuevo vuelve a morir el primero. Macho, estos saltos no son ni medio normales. Luego no podéis hacer una barretita pequeña, ¿eh? Y tiene más vida que un tonto. Tengo que manejar a Barret. Pero con Barret no puedo subir la barra de ninguna forma. No llego. Hablando de subir la barra. Creo que me he desequipado... Lo de subir barras. Ay, qué lástima. También es que tengo las barras llenas. Vamos a curar. Tengo que comprar colas de fénix. Ahora ya es oficial. Una unipoción. Que son gratis. Close. Pero con Barret... Barret está haciendo la autocura. Y no quiero que haga la autocura. Tengo que estar más pendiente para tirar... La movida esta nuestra. Estas bolas energéticas tienen que ser lo que nos ha quitado antes toda la vida. Efectivamente. Nos ha quitado un puñado de vida. Pero ahora el tío... Hay que aprovecharse de él. Acierto que esté más bajo. Barret no tiene la barra llena todavía. Cloud, ¿puedes curar? Ah, Barret. Yo como estoy de cerca usualmente no me suele dar su ataque. Usualmente. Arre... Ahora. Esto avalancha. Que si no utilicen otras cosas. Creo que voy a usar Asorbealmas. Cuando lo tenga. Por verlo. A ver cómo lo hace. A ver si adivino. Tiene que estar el enemigo más cerca. Y lo acabo de tirar al aire. Au. Ah, está haciendo gravedad. Por eso salí... Es como las bolas estas de energía. Vale. No te alejes. No te alejes. No te alejes. Déjame que te robe el alma. Me ha curado suficiente para no morir. Básicamente. Tifa. Cura... A Barret. Que tú intentas sobrevivir. Lo he esquivado. Terminemos bonito. Vaya, por Dios. No me han dejado. Ok. Necesitamos dejar de morirnos tanto. Pero ya tenemos bastante vida. Y cosas de vida. Y que aún así... El juego me dice que esquive. Pero esquivar es mentira. Bueno. Quieren que una ronda de pociones. Normales. Enseguida estoy contigo, Chocobo. Dame un segundo. ¿Quieres una? Oye. Tiene que haber algún banco aquí cerca. Quietos. Me quiere sonar que aquí haya algún banco cerca. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedo montarte? Déjame montarte. Ah. Ah. Pero van a nuevas paradas. Ahora tengo más opciones. Y estas son las puertas misteriosas. Pero deberíamos estar cerca. Y esos tesoros definitivamente los quiero. Deberíamos estar... Ah. Aquí hay una parada. Deberíamos estar cerca. De algo. No sé. Aunque sea para que se quite el tinte rojo. Tómate una poción, Tiffa. Ah. Gracias. Del refugio de la loca esta. Pero imagino que habrá algún combate. Vaya. No está el horno pavollos. Una cura normalita a cada uno y ya está. Pero necesito recuperar el PM también. Que tampoco tengo mucho PM para mucho más. No está el horno pavollos. Ay, sí. Tenía que equiparle a Tiffa la otra habilidad para poderla hacer de forma rápida. Mientras tanto, nosotros... Este tío... El lumeador sí que tiene que estar analizado, ¿verdad? Pero por si acaso... Le afecta la electricidad. Pero nos hace falta un buen y cómodo banco duro de madera para dormir. El caso es que... Debería hacer Electro, pero debería hacer la habilidad de... Nueva. Gancho energético. Ah, lástima que este no lo ponga por los aires. Tengo que subir a Barret. A Barret lo estoy dejando marginado, pero contra enemigos voladores ya me dirás... ¿Qué hago? Oye, no os paséis, que yo también quiero un poco. Porque hay que subir la habilidad. No sé dónde estoy yendo. Ah, coño, este es el refugio. Si tenemos que enfrentarnos a la ladrona... Esto va a ser duro, de cojones. Voy a ver si no hay un banco de verdad por aquí perdido. Me quiere sonar que haya un banco cerca. Pero la vieja... Puede que sea un diálogo. O puede que sea un combate contra ella y este cheta, porque por mucho que sea vieja... Lleva años robando por ahí alguna movida, seguro. A lo mejor es descendiente del hombre topo. No podemos fiarnos. Preferiría estar ligeramente más saludable y por aquí no hay muchos combates. Gracias a Dios. Aunque el pateo te lo comes igual. Siento que he desaprovechado. El banco no estaba tan cerca como recordaba. Me cabe algún banco. ¿Puraría qué? Enemigos violetas, eh. Prefiero enfrentarme a la vieja. Los enemigos violetas... Sí que los he subestimado antes y casi nos la lían. La mierda, los enemigos violetas de aquí. Ea, por lo menos pensar que estamos farmeando en la materia de caminar. Así que no es un super mega desperdicio. Y espero que evolucionen algo guay. Voy a tomarme un par de éthers. Vamos a hacer un par de curas más. Y adelante. Y si no, de todas formas tenemos el combate contra las lagartijas, esas gigantes. Así que lo aprovecharé de todas formas usar el éther y eso. Pero éthers normalitos. Uno para cada uno. Aún así, omniéther tampoco nos hace mucha falta. No tenemos tanto PM. O turboéther, como se llame. Claude, tú te encargas de cura y luego te tomas el éther. ¿Qué te parece el plan? Fresquísimos todos. ¡Maravilloso! ¿Señora? ¿Y otra misión ahí, por algún motivo? Esa es la llave. El nombre es Mare. Claude y yo, nos... Bueno, vamos a decir que somos recientes acquaintances. ¿Qué estás haciendo aquí? Esa es la misma cosa que tú, si tuviera que pensar. Haciendo por la fortuna de Don Corneo. ¿Cómo te sabías de eso? Bueno, no hay nada más que un buen rumor. Pero decidí que fact-cheque este mismo. No me gusta burlar tu bubbel, pero no está aquí. Si el ángel de los slums se acercó a la primera vez, entonces supongo que esa guild es tan buena como se ha ido. Parece una asumptión rígida. Pero sabes, eso no es el rumor que ha estado haciendo las rondas. Dime realmente rápido. Una pregunta. Hypothéticamente, si te hiciste conseguir conseguir tus manos en este tránsito, ¿qué crees que harías con ello? Casinos. Y furcias. Y asegúrate de que el grupo de Sector 7 tenía la posibilidad de volver a sus pies. ¿Eso es lo que? Hemos usado esa fortuna de los críos para mejorar las vidas de todos aquí. Hmm. Hmm. Bien, vuelve a este rumor. La palabra en las calles dice que el ángel no tiene la clave. Si quieres la historia completa, hablá con Kyrie. Ella puede ser joven, pero ella sabe todo sobre todo. Ella es fácil de encontrar, también. Estos pasos, caballos, grandes tazas, la chica no se encaja exactamente. ¿Dónde está? Oh, ¿quién sabe? Estoy demasiado viejo para mantener con los niños de su edad hoy en estos días. ¿Tú entiendes? Si hago esto, me das la llave, ¿a que sí? ¿Pero esto no es la llave? Parece una llave, siempre que las llaves sean tarjetas, claro. Ah, eso tiene una nota sobre tarjetaciones secretas. Que me van a obligar a leer, de verdad. Jo, me gusta más leer de mentira, y no leer, y decir como que sí lo hemos leído, y ya está. Espectos clave. Notas sobre tarjetaciones secretas. Encontrarás tesoros pertenecientes al ilustre Don Corneo en estos tres lugares, conozco solamente dos. El monte del óxido en la barriada, ese es el que habíamos pasado antes. Un antiguo punto de control de vertidos en las cloacas. ¿Qué? No recuerdo yo. Puede que hubiera una puerta por la que no pudiéramos entrar. Ok, creo que sé dónde es. Y un túnel hundido en la autopista derrumbada. El primero y el último sabemos dónde están, porque literalmente nos hemos topado con ellos hoy. Aunque ya con la anterioridad también. Bla, 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 si pasas por ahí, mira, y eso vale, pero hay un nuevo sitio que no recordaba, y eso está bien. Pero no es la llave, que a lo mejor podría ser una tarjeta para abrir con algún sensor o algo. Tenemos que hacer, mira, dos mil pasos esta misión para que nos dé la llave que misteriosamente habrá encontrado por ahí. Porque definitivamente no es la ladrona. Definitivamente no. Vale, pues enfrentémonos a las lagartijas y solo a las lagartijas. Paso de ese robot. De todas maneras, hoy me temo que vamos a poder hacer muy poquita cosa. Quería terminar las misiones hoy. Definitivamente quería terminar las misiones hoy. Y ni siquiera las hemos encontrado todas. Antes Esto se va a alargar más de lo que he pensado. Pensaba hacer live stream lunes y martes y terminar el lunes y el martes, pero va a ser imposible. Hoy voy a hacer todo lo que pueda. Quiero llegar, quiero ir a la iglesia. Definitivamente quiero ir a la iglesia. Y dejar las misiones a punto de terminarlas. Así que continuemos. Pero me voy a alargar un poco más, pero no demasiado, mucho más. A ver, esta gente ya está analizada sin duda. No sé si son una versión mejorada, ya que son violetas. Pero como hay duda razonable, por si acaso al ser violetas son distintos. Pero quiero llegar a la iglesia esa. Ahora, los enemigos estos son muchísimo muy cabrones. Sabía que se me iban a enganchar. Quita del medio. Tifa. Estunean. Bien. Ha aumentado la pericia con el arma, eso es bueno. Tenemos que aumentar pericia con los tres personajes. Lo cual me recuerda y por fin lo voy a hacer. Tifa. Esta bala de chi está muy bien, pero ya está muy vista. Literalmente tengo que subir. Creo que es tenacidad. Sí, un golpe que tenemos que haber aprendido al principio del juego, pero se me olvidó. Así que te toca aprenderla ahora. Hay algo en el mapa. Esas escaleras no las hemos bajado. Allí arriba llegamos a subir, estoy casi seguro, pero como en el mapa parece como que no hemos ido, voy a ir, pero vamos, yo recuerdo haber hecho el mono en estas barras. Y haber bajado esa escalera, pero por asegurarme. En el mapa, ves, aparece como que no hubiera ido. Esto ha sido completamente innecesario, pero bueno. Pensaba que estas escaleras se podían bajar, pero no. No quiero dejarme nada sin explorar, que no puedo, yo que sé, podría haber un chiquillo ahí escondido debajo de alguna piedra o algún listón de madera y tener que estar luego dando vueltas porque no lo encontramos. Ahora son dos. El Chocobo ya está rescatado de ahí, no pienso volver a bajar. Vale, vosotros sí que estáis analizados. A mí ya no me tomáis más el pelo. Ni siquiera son versión fuerte, violeta. Están reventadas. Sigo dando vueltas sin rumbo y esta parte sí que he ido ya. Pues no, no he ido. Iba a decir posiblemente, pero no. El mapa me miente. A ver, creo los chiquillos están hechos ya, por cierto, qué demonios. Hemos rescatado todos de una. Por algún motivo estaba pensando que teníamos que ir uno por uno. Los Chocobos hemos hecho uno de ellos en esta zona, así que dudo que en esta zona vuelva a haber. Así que esta zona debería estar hecha. Si acaso, aunque creo que en esta ocasión sí están analizados. No sé cómo van las armas de mejorar, pero bueno, va todo bien. Eh, quieto. En esta zona creo que ya no me hace falta seguir estando aquí. Voy a irme en cuanto pueda al... ¡Un momento! ¡Johnny! ¡Johnny! Tienes misión. Pero antes... Un delicioso banco para dormir, por fin. Tenemos que hacer lo del ángel, tenemos que hacer lo que quiera hacer que quiera hacer Johnny e ir a la iglesia que puede que tenga misión secundaria y todo. Además, en algún momento tenemos que ir a las cloacas y conseguir las cosas para el médico, que eso sí que me va a traer de cabeza. Johnny. Sí. ¿Eso es un pelo? Tienes un corte en la cara, es un pelo. ¿De suerte? Yo te dije que no te olvides de llamarme a eso. Bro, necesito de tu expertos. Me das una mano. Por favor. ¿Qué? La verdad es que intento salir de la ciudad por... razones. Sí, razones. Pero lo que es... ¡Ehe! 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 Realmente lo hizo. Pero era muy rápida, como... Mano, ¿qué voy a hacer? Esto podría ser el final para el viejo Johnny. Te pregunto, me ayuda. ¡Vamos, hermano! ¿Qué parecía? ¡Bien! Uh, espérame, déjame pensar. Quiero tenerlo correcto. Ella era un cabello, cabello negro, estoy seguro que estaba usando una hata. Y, uh... Oh, sí, también estaba usando estas pantalones. ¿Curier? Ah, mira, tenemos que ir para allá. Kyrie... Creo que debería saber quién es ese personaje, pero... No me acuerdo para nada. Pero sí. ¡Oye! Tú, por las noches, no te volverás musculoso así rollo Hulk y tonto con una máscara, ¿no? Porque hemos visto a un tío que se te parece interrogación, aunque su pelo era más largo, ¿no? ¿Se crece el pelo también? Es el único tío con el pelo rosa. Me niego a creer que haya más gente con el pelo rosa. Que no solamente el... El yosuke este de pacotilla. Porque es un yosuke... Estoy volviendo aquí, no sé por qué estoy volviendo aquí, pero vale. A la iglesia. ¿Cómo demonios vamos a la iglesia? Tal vez por aquí. Vale. Camino incorrecto. ¿No es la del escenario de ayer? ¿Qué escenario? La que nos criticaba. Dios mío, ocurrió solamente ayer, pero no sé de qué estáis hablando. No me acuerdo de nada. ¿El escenario? ¿Qué hicimos ayer? ¿Ayer jugamos a esto? No tenéis pruebas. Ah, mira, más misiones. ¡Ah! Escenario. Referís a la de la publicidad. La de las noticias. La de la gorra. Joder, vale. Sí, ya la veo, ya la veo. ¡Eh, tú! No hay perdón para tus pecados. Estás dando las noticias. Y eso es malo, por algún motivo. Por lo menos desde tu punto de vista. Pero aún así... Vamos a por ti. Estos enemigos están para... ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo pasa la gente normal por aquí? No creo que esa tía pelee demasiado con la ropa que lleva puesta. Cuando hablabais de escenario, yo estaba pensando algo... rollo Honey Bee o algo de eso. ¿Un escenario? Ayer bailamos y no me di cuenta. Pero vale, ya. La de la... Sí. La acabamos de ver, joder. Tampoco hay mucha duda posible. Debería... Farmear habilidades. Joder. Esto es farmear habilidades. Ya está prendida. Ahora me falta la de Tifa y la de... ¡Ey! Ven con papa. Dame un besico. Macho, quiero manejar a uno. No... Tiene que ser... Vale que no sea en la primera parte, pero para la segunda parte necesito mis carreras de chocobos. Necesito mis ilegales carreras de chocobos. Y que sea... Y que lo amplíen. En el original había carreras de chocobos. Pero aquí quiero que sea parte integral del juego. Que no puedas pasártelo sin hacer 27 millones de carreras y dejarte los cuartos apostando a chocobos. Necesito eso. Por motivos. Quiero que puedas apostar y que puedas participar y que puedas... Hacer más... Criarlos. Aparte. Importante. Y hacer... Mezclas de razas con ellos y movidas. Lo necesito ya. Oye, esto... Está un poco desmejorado. Claro que... Es lo suyo. La otra vez... No seguimos un camino muchísimo más extraño con Aerith. Para llegar hacia la barriada. Y resulta que había un viaje rápido aquí todo este tiempo. Y estuvimos por ahí haciendo parkour por los tejados. Como locos. Claro que vinieron a atacar los turcos, pero aún así... Pueden salir por la calle. ¡Tú! No me robes las flores. Por cierto, ¿esto qué es? La hierba medicinal. Ok. Esa en particular era especial por algún motivo. ¿Qué? No era yo. Tienes la mala mala. Nunca he cometido un crimen en mi vida. Te creo. ¿Yukari? ¿Yukari? No. 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 Buenas horas. Buenas horas. Buenas horas. Espérate. Te lo sé, Blondie. Tú eres ese mercador que todos están hablando. Tal vez mi suerte no es tan malo. Shinra está después de mí. ¡Tienes que ayudarme! Así de ellos también, ¿no? No. Bueno, sí, algo así. Es complicado. ¿Cómo pensaba saber que eran Shinra? Y ahora esos perros no me dejarán sola. Incluso que todo lo que tomé era una caja de maldita. Quiero decir, ¿qué es el gran problema? Espera un minuto. ¿Y tú? Oh, genial. ¿Entonces todo el mundo está hablando de eso? ¿Es la final? ¿Soy una mujer morta? ¿Tengo que ir en la rueda? Dejame Midgard siempre y nunca volver. Kyrie, por favor. Solo damos el dinero que tomaste de nuestro amigo, ¿sabes? ¿Y la clave? ¡No! ¡Vas a dividir el segundo que lo haré! ¡Entonces me protegeré! ¡No puedo resolverlo de mi casa! Eso suena a problema tuyo y no mío. Vamos a resolver a Shinra si nos damos la clave. ¿De acuerdo? ¡Es un acuerdo! No me hagas ir al Coliseo que está en la otra punta. ¿Qué tal si le robamos la llave y decimos que hemos hecho su misión y ya está? Somos tres contra uno. Además, seguramente cualquiera de nosotros pueda con ella uno contra uno. Solo sabe robar, que sepamos. Y mentir. Lo cual probablemente lo que nos ha dicho podría ser una mentira para que nos vayamos de aquí y ella se salga con la suya. No, en serio, ven aquí que te pegué. Pero es que tu seguridad me importa bastante poco. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a coger la materia que hay aquí. Por lo menos, gracias a Dios. Algo sale bien. Yo también estoy excitado, Claude, pero... Energética. A ver, se lo adivino. Ni siquiera es una cosa que necesitáramos. Era amarilla. Energética, energética, energética... La tenemos ya y bastante subida. ¡Ah! Es la habilidad de Chakra. Que por cierto... Ha estado subiendo, pero la verdad es que no la ha estado usando. 35% del daño sufrido. Ahora, el daño sufrido no sé si significa vida o daño sufrido, de verdad. No era gran cosa. Pero bueno, por lo menos... Una cosa que me quita el sueño menos. No puedo dejar las materias por ahí tiradas. Está prohibido. Y no habrá ninguna cosa más, ningún cofre ni nada, que nos impidieran el paso a los fantasmicos estos... Originalmente, ¿no? No que yo recuerde, pero también. Recordaba principalmente la materia, que es lo importante. Estaba ahí brillando fuera de mi alcance. Riéndose de mí. Pero yo creo que ya está. Y tú, que conste que esto sigue siendo una mamarrachada. ¿Cuántas misiones hemos conseguido ver siquiera? Hemos conseguido dos chocos, por esto falta uno. A lo mejor está en el barrio Muro en alguna parte que no haya ido. No, ¿sabéis...? Puedo ir al segundo piso de la iglesia. No me gusta que pueda ir al segundo piso. Voy a tener que explorarlo por si acaso. Y al ático. ¿Puedo recorrer la iglesia entera? Va a haber que ir al Coliseo, me temo. ¿Va a haber que ir aquí, tal vez? No lo sé. Va a haber que ir a muchos sitios. Lo que sí que quiero ver, y podría haberlo visto desde aquí, es... ¿Qué misiones hemos descubierto siquiera? Oh... Ok, ok, vale, vale, la cosa mejora. Ladrona la fuga. Y... ... Y los alijos son parte de la misma misión. Esperaba ver una imagen de la ladrona, no del tío este, por eso no la reconocía. Nos falta solamente una misión por descubrir, o sea que... Algo hemos avanzado, aunque, Dios mío, de verdad parece que no hubiéramos hecho nada hoy. Hemos hecho... Hemos ido al gimnasio. No puede ser un mal día si hemos ido al gimnasio. Ah, no, espera, tengo que recorrer la... Voy a recorrer la iglesia. Voy a hacer la misión de la cría, de las canciones, para que por lo menos eso se quede hecho. Para que parezca que hemos completado algo. Y el próximo día continuaremos, me temo, desde aquí, sin tener las misiones completadas. Y yo... Ah, la del kimono podemos entregarla también, la misión. Eh... Creía... Hemos caminado tres mil pasos, madre mía. Para otra cosa no sé, pero para eso van a ser buenísimas estas misiones. Para caminar... Tontamente. Ah, ya recuerdo. Esperar, ya he encontrado el camino. Posiblemente para subir. ¿Puedo explorar el segundo piso? El juego dice que sí, pero yo no sé qué pensar. A ver, ¿cómo subo ahí si no puedo ir por las escaleras? ¿Una de esas puertas no se debería abrir? Pensaba que esos cinco mil pasos tardaríamos en hacerlo, pero... Va a resultar... Podemos escalar por ahí, tío. Hemos pegado saltos mortales súper grandes. Voy a suponer, y de verdad espero no equivocarme, que no puedo volver a subir hacia arriba. Y simplemente... Ese mapa está ahí porque estamos en esta zona. No quiere decir que tengamos de verdad que ir. Espero. No veo tampoco nada con lo que interactuar para ir por aquí arriba, que también fuimos. A lo mejor puedo entrar desde arriba. Si voy por la otra parte... De aquí. Es una posibilidad. No es una buena posibilidad, no es una posibilidad que me entusiasme. Pero es una posibilidad. Fuimos por ahí... Donde... Acababa... El laberinto. Por esta cosa decimos equilibrios, creo. Ah no, ese es el tobogán. Así que el enlace está aquí, según el mapa. Pero posiblemente nos dejamos caer. Creo que la zona de arriba es inaccesible. Quiero suponer, quiero creer... Que la zona de arriba es inaccesible y no podemos volver a ir. Porque si podemos volver a ir, no encontrar la manera. He puesto la vida en el cuadrado, ¿verdad? No sé. No sé. Necesito subirla. Creo que no la estoy subiendo. Ah no, sí. Sí, perfecto. Eh... Cargar al máximo la habilidad. ¿Cómo voy a cargar al máximo? Lo que sea, está subiendo. Pensaba... No estoy viendo como que me salga el aviso de que está subiendo la habilidad. Pero si está subiendo, está subiendo. Vámonos... Podría haber cogido el chocobo, pero claro, me he puesto a mirar si podía ir por otras partes del mapa. Subamos habilidades. No sube. Pero la materia sí. Vale. Me falta un chocobo también. Si pudiéramos encontrar ese tercer chocobo, la verdad es que el resto de las misiones deberían ser bastante fáciles ya. Solamente la única larga realmente de toda esta historia, salvo una nueva que no hayamos visto. Es la de... La ladrona. Que tiene sentido terminar su historia. No lo sé, pero voy a dormir. Podemos entregar misiones, eso también es verdad. Los chiquillos la puedo entregar, la de las canciones... Pero hay que volver al mercado muro. Por aquí... Johnny... Este chocobo está desbloqueado, este chocobo está desbloqueado. Falta la barriada del sector 5. Falta el tremedia de estos dos. Puedo ir a la entrada del mercado muro. Y hay un chocobo con una exclamación ahí. Ese debe ser el chocobo que falta. Supongo. No me he saltado de entregar ninguna misión por aquí, ¿verdad? Johnny, no me mires así. Vámonos. Y la chiquilla de las canciones, que es una misión que detesto porque no le gusta la música de chocobos. Y deberían estar en la cárcel. Yo solo digo que para haber tirado el... La ciudad ha sobrevivido demasiada gente. Gente que a lo mejor no debería haber sobrevivido. Han muerto nada más que los malos. Los que no les gustan la música de chocobos. Por cierto, no me acuerdo que el tiempo de carga tiene música de chocobos ahora. Por viajar. ¿Cómo puede no gustarte la música de los chocobos? Por amor de Dios. Vale, ahora en cuanto me carguen el minimapa podré saber dónde estoy. Pues no te creas. Por este camino supuestamente... Ah, claro. Es que toda esta zona no me la he vuelto a recorrer. Aquí va a estar el tercer chocobo. Ok, entiendo. ¿No vine por aquí? No importa. Lo primero es lo primero, las canciones. Y... si puedo ver a la madame esta también. Ahora, espero que no me recompense con otro masaje porque no sabría lo que hacer. ¿Estás bailando con esta canción de verdad? ¡De verdad! Dime si encuentras más música, Jess. ¿Qué edad tienes? ¿Eres una especie de vieja con cuerpo de chiquilla? ¡Guau! ¡Qué canción! Me hace sentir que puedo hacer nada. ¡Sí! ¡Sí! Puedo sentir esta canción llamando a mi guerrero interno. ¡Sí! Puedo llevar al mundo. Es hora de tomar acción. Hice un stand. ¡Sí, eso es! Es el fuego que necesitamos ahora mismo. Seré una fuerza para cambiar, hermano. Por una canción. Que ni siquiera tiene chocobo en el nombre. Esta parte debería ser enternecedora, pero no lo es. Como tiene las animaciones de nuevo, estas de... Pega extrañas. Se hace súper incómodo y súper raro todo. Marlene y yo hemos danado antes. ¡Eso es malo! ¡Mucho, malo, malo! ¡Esto es como te vas a bajar con este jam! ¡Tienes que saber! ¡Era mi favorito en el día! ¡Para atención, niño! ¡Es todo en los pies! ¡Guau! ¡Vamos, pequeña señora! ¿Por qué no le dices el mundo? El viejo está mejor animado que los otros. ¿Esto no es genial? ¡Todos son ríos! ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos placer! Creo que necesitamos también. ¡Vamos! Sí, ya, pero esa canción no les vale. Esta misión le ha dado el manual de tiro de volumen 3 a Barrett. ¿Esta misión era de Barrett? Barrett, tenemos que hablar. ¿Qué clase de música te gusta? Que por cierto, como ya digo, la canción que has cantado tú a ellos no le gusta. Creo que la he intentado poner o alguna similar y han dicho que una porra. Así que nada, pero me parece muy mal. Que hayas sacado algo de esta misión. Esta misión es para olvidarla. No pensemos demasiado en ella. Hablando de todo un poco, hay callejones por los que no he venido, pero tengo que ir a ver a la de... Por aquí no. Aunque tengo que ir al coliseo también. Chiquillo, no quiero hablar contigo. Odio las callejuelas estas. Quería llegar a donde estaba la de las manos y todo lo demás. Creo que es por aquí. La de los chiquillos estaba en el otro barrio. La hubiera pillado de paso antes. Creo que no hace falta entregar la misión. La misión está entregada ya. Puede. Iba a decir, he venido al barrio para otra cosa. Claro, sí. Es que quiero mirar a ver qué había en la parte... A ver si encontramos al tercer Chocobo. Sería bastante, bastante bueno. Y creo que debería estar por aquí. Pero antes he encontrado a todos los callejones místicos con objetos. ¿Dónde están mis objetos? ¿Dónde están? Quiero mis objetos. Ah, ahí. Uh, ha merecido la pena. Oye... Y el médico este que había olvidado su misión necesitaba el mortero, necesitaba la planta y necesitaba un hueso o un diente o no sé qué movidas me ha contado. de las alcantarillas o de... No, de un laboratorio de SINRA subterráneo. Y eso... No sé si sé volver. Pero... Bueno. Tenemos que hacerlo, así que... Ya lo haré. Pero esa parte imagino que puede que sea complicadilla. Ya veremos. Creo que por aquí hay una zona donde no he ido. Y eso va a ser la clave para el tercer chocobo posiblemente. Oye, ¿y la ladrona que me ha pedido exactamente que hiciera? Porque la verdad es que le he dicho que sí a todo pero lo he olvidado. La otra ladrona. La ladrona que nos ha robado al Johnny. Ah, que nos encargamos de unos tipos de SINRA que estaban en algún sitio indeterminado. Hola. Última misión. Sí. ¿Podría? Puedo, pero necesito que me hagas un favor. Déjame saltar en las ruedas. ¿Dónde están las ruedas? Joder. Vale, ya tenemos la última misión. Por el pasadizo. ¿Es por donde entraba el laboratorio? Aquí hay una tienda de armas que no espero que tenga nada nuevo pero por si acaso. No, tenían el cañón que fue buena cosa. Pues esperaba que a lo mejor por esta zona estuviera el chocobo pero aún me quedan un poquito que recorrer. al laboratorio se entraba por el bar destruido. Estamos yendo al sector 7 por aquí, ¿no? Posiblemente o lo que queda de ello. Así que debería ser por aquí. Ah, no. Oh, Dios. No. Oh, no. No, por aquí no es. Ahí no habrá un chocobo, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Lo dudo. Aún había otro camino pero mis posibilidades disminuyen. Creo que voy a tener que ir por ahí de todas maneras. ¿Y cómo demonios vuelvo al laboratorio subterráneo? El caso es que si no es por aquí el sector 7 no sé dónde dijo... O sea... ¿Será por el pasadizo? Ahora lo compruebo. Primero... Hay una zona aquí que no he visto. Por aquí... Ya fui. Vale. Voy a meterme... 4.000 pasos. Esto es ridículo. Por aquí. Creo que puede o puede que no sea dónde quiero ir. Ahora lo comprobaremos. Me temo. Pero en algún momento guardaré y lo dejaré que va a ser... Hostia, va a ser ya. Ya pasó una media hora más desde cuando dije que iba a ir cortando. Pero quieras que no con las tonterías como están las misiones a punto de completar o algunas completadas y hay que entregarlas. Para completar algunos encargos y hallazgos tendrás que desplazarte a una ubicación subterránea pero siempre puedes volver a superficie manteniendo pulsado L1. Esto es el laboratorio 100%. ¿A que sí? Si le doy a L1 puedo teletransportarme para arriba mágicamente. Misterioso, pero me sirve. Pues aquí estarán los enemigos que hay que eliminar y todo el rollo. Esto es la misión que nos dice el otro, digo yo. Aquí estamos en el laboratorio subterráneo que de todas formas tenemos que venir. Así que lo dejaré haciendo la parte del laboratorio subterráneo pero me he quedado al final sin el tercer chocobo. Ya aparecerá. Y además aquí está la parte del medicamento que nos falta así que completamos dos misiones de una. Lo único que nos faltaría son la parte del chocobo y la parte de la ladrona, creo. A ver si el próximo día podemos hacer algo de historia también. Esperaba hoy hacer misiones pero esperaba terminar las misiones. Supongo que me equivoqué. Definitivamente me equivoqué pero bueno. Ea. El próximo día eso que será el lunes si no me fallan las cuentas y mañana persona mañana persona 5 volvemos. Venga. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.